Y es que aún con sus 8 años de televisión, Ritter no termina de entender este extraño mundo al que ahora quiere observar a la distancia. Pero hay un momento en que ya te cansas, pues, o sea, ¿qué he hecho? O sea, no sé, o sea, ¿a qué se dé una semana de que me ame bien? ¡Gracias! ¡Gracias!